Se realizó la elección de Mamá Bucaramanga y el Festival de Danzas del Adulto Mayor en el Coliseo Edmundo Luna. La ganadora del concurso fue Carmen Mayorga de la Comuna 6, quien inmediatamente expresó su alegría. Para mí es mucha alegría tener este orgullo para ofrecerles mi servicio, unidos con todo nuestro equipo de la alcaldía, el señor alcalde, para que sigamos adelante compartiendo con todas nuestras comunas, no solo por la vía, sino también por todas y por todo Bucaramanga con mucha seguridad. Ella ya tiene claras sus metas en este reinado. Quería apoyar mucho al grupo de descapacitados, los niños y el grupo de la tercera edad. La Feria Bonita es una feria incluyente. Para la Administración Municipal de Bucaramanga, la participación de los adultos mayores es de suma importancia. Bucaramanga y Santander tienen como fortaleza la mujer. La mujer es un símbolo de lo más representativo, de lo más respetable y la mujer en el marco de la feria. La mamita Bucaramanga tiene un espacio importante en esta Feria Bonita del año 2003. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.